Listo Entro No, ahí mismo, como estabas Nada más gírate Listo Entro Voltete para acá, Johan Sí, para que vuele para allá ¿Sí te queda bien ese lado, Sergio? Ponte de lado que... No, no, tú, Sergio, tú ¿Sí te queda bien de ese lado? Creo que sí ¿Listo? Listo Entro ¿Listo? Listo Entro Aplausos Aplausos